Voy caminando sin saber nada de ti Ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir Me intento cada vez mejor y no estaré Satisfecho hasta mirarme y decir como soy bien Tengo tantas cosas que decir, que tengo que tener que contar Pienso que es muy tan desmarable Pienso que es un hecho de estar de calentín Tienes sobre la ciudad porque el tiempo se entra No queda nada más Tienes sobre la ciudad porque el tiempo se entra No queda nada más Hoy caminando sin saber nada de ti Porque yo no lo que siempre quise ser Yo no lo sé La muerte sin felicidad Yo solo diré Hoy voy a continuar una vez más Y más caerá Tengo tantas cosas que habrás estado aquí Sin tener nada que hacer Si tú me vuelves lo que ves Ya no habrá que preocuparte para ser feliz Tienes sobre la ciudad Porque te presentaron que nada más Tienes sobre la ciudad Y te perdón de un poco de felicidad Y te perdón de un poco de felicidad Tienes sobre la ciudad Porque desde usted ya no queda nada más Cierre sobre la ciudad Y se perdiste junto a mi felicidad Cierre sobre la ciudad Ya no queda nada más Cierre sobre la ciudad Ya no queda nada más Cierre sobre la ciudad Cierre sobre la ciudad